Santa Trinidad Candle Beats La Santa Trinidad La Santa Trinidad Es Villa Wolf, ma Maleante y hijo delfino Maleante y hijo delfino Le estoy chingando, mami, pa' llenar el plato Tenemos merca fina, merca para rato Y no es barato Esos putos son ratones Ellos no representan De que hablan sus canciones No viven lo que cuentan, tampoco tienen mansiones Su movies inventan, pero avientan los calzones Así que en balde, mijo, tú no me menciones Hablamos de la calle pa' que estén truchas, cabrones Así que pilas sin balas, ¿cómo me tiras? Yo soy el mismo pa' sin Nike y sin Adidas Chamacos cagones, están jugando a la escondidas De lejos se nota que vamos pa' otra liga Quieren buena crema, yo lo tengo Quieren maleanteo, yo lo tengo Amistades falsas, no tengo Tiempo pa' perder, loco, yo no tengo Así que agarra el pedo, aquí nadie pone el dedo Chingale wey, si no quítate de en medio Me puse pa' esto y esta vez sí que va en serio Le di a probar y acabé dándoselo entero Así se hace acá como debe de ser Traigo una que te pone a toser Lo he perdido todo loco menos la fe Puse a perrear hasta tu mujer Así se hace acá como debe de ser Traigo una que te pone a toser Lo he perdido todo loco menos la fe Puse a perrear hasta tu mujer El tiempo es oro, lo gasto con mi corillo Oye mija, soy un vato sencillo Puliendo el diamante, sacándole brillo Desde morro loco afilado el colmillo Así que tumbate, tumbate, tumbate ma' Traigo buena merca, pura calidad Así que tumbate, tumbate, tumbate ma' El Villalobos y la Santa Trinidad Quieren buena crema, yo lo tengo Quieren maleanteo, yo lo tengo Amistades falsas, no tengo Tiempo pa' perder, loco, yo no tengo Ventanga la tengo La crema la tengo Real lo mantengo Loco no me vendo La Santa Trinidad Es Villawolf, man Aja